El miércoles habían sido detenidos dos sujetos, esto por las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones, con el caso del robo en las dependencias de Aerolíneas DAP en Carrera Pinto con O'Higgins. Fueron formalizados dos sujetos por un delito de robo en lugar no habitado, cometido el día de ayer en la oficina, como bien dice, de Aerolíneas DAP. Este robo ocurrió a eso de las 6 de la mañana del día de ayer, y aproximadamente a las 10 de la mañana ayer la Policía de Investigaciones había dado justamente con el paradero de los autores y también con el paradero de la mayoría de las especies. Entonces en ese sentido nosotros hoy día, bueno, se comunicaron cargo como autores de un delito de robo, no de receptación, sino como autores de un delito de robo. En las diligencias fueron claves los vestigios, incluso con restos filológicos, encontrados en el sitio del suceso. La verdad que los antecedentes primordiales son tres. Primero el tema de las cámaras de seguridad que efectivamente graban a estas personas portando vestimentas que coinciden cuando son encontrados ya por Policía de Investigaciones. Eran las mismas vestimentas, estaban vistiendo las mismas ropas que cuando cometieron el delito. La segunda un goteo de sangre que se había producido desde el sitio del suceso hasta donde estaban viviendo estas dos personas, efectivamente al interior de una casa Ocupa. Y el último una pisada, una huella de una zapatilla, que quedó plasmada la marca de la zapatilla, que es RIVU, que coincide también con las zapatillas que ocupaba uno de los imputados. El audiencial magistrado envió a ambos sujetos a prisión preventiva en un plazo de 75 días, mientras se endure la investigación.